Hola a todos y bienvenidos a mi canal, este es Mauro y hoy vamos a reaccionar por fin a los cuartos de final de la final internacional 2018 en Buenos Aires, Red Bull Batalla de los Gallos. Tenemos a Ballesté, lo amo, lo adoro Ballesté, contra Pepe Grillo desde Chile. Y muchos de ustedes me han recomendado esta batalla, entonces me imagino que debe ser muy 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 buena, muy buena. Entonces no quiero perder demasiado tiempo y vamos a empezar con estos cuartos y divertirnos juntos. A Ballesté, Ballesté se va a enfrentar a Pepe Grillo. Ah, pero tengo una pregunta, no lo hacen todos en el mismo día, porque veo que como que están todos con diferentes outfits de la primera vez que los hemos visto, el presentador y Ballesté también. Dígame en los comentarios, yo pensaba como va a pasar en Italia cuando hacen este tipo de competiciones, está todo en el mismo día, todo en la misma noche. Puede ser que aquí está diferente, no sé, dígame en los comentarios, está muy interesante esta cosa. Parte, 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 Pepe Grillo, estamos listos, visuales, Atenea, dale. Vamos a disfrutarlo, vamos a disfrutarlo. Una mano arriba, no hermano. Energía. Yeah, 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 yeah. Energía. Yeah, 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 yeah. Energía. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Tres, dos, uno, tiempo. Estoy haciendo rap, yo sonando de este track, en la neta. Algunos que no entienden cuando yo muestro las letras. Algunos que no entienden cuando yo muestro las letras. Algunos que no entienden para porque son completas. Oye ponen el alien, yo vengo desde otro planeta, neta. Ah, no lo había visto. Ah, está más difícil, mientras que está rapeando tiene que ver las figuras y poner la palabra también. Ah, máquina fotográfica y el pastel, el alieno. Estás esperando. No sé, no es eso. Papel. Si. Nadie. Solamente. La canción. Papel. No. Oye. El pastel. No. Yo podría todo hacerlo así, en el free, que no entiende cuando vengo con el skill, con el mic, solamente condensarlo por ahí, y si le piden por foto, que sea pa' mí, no pa' ti, yo lo vi con razón, cuando solo vengo en free, en el skill, de misión, atacó a ti, en esta ocasión, no es por el planeta, vengo de otra dimensión. Mmm, hay el flow de ceroco, todo muy bueno. ¡Dango! ¡Dango! ¡Oh! 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 ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Me ganaste! ¡Ay dios mío! Los adoro, estos Warplay. Estos Warplay los adoro. Son mis favoritos. Espera, déjamelo escuchando. ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Scratch! El edificio se encuentra en construcción, pero yo ya soy ar... ¡Ahhh! El robot. Muchos de ustedes me han dicho que tienen que hacer el arvallete que hace el robot. Ok, ok, ok. Ahora entiendo, ahora entiendo. Espera, espera, me distraí. ¡Wow! Mira como vengo rapeando al estilo del Hip-Hop. ¡Oh! ¡Ay dios mío! ¿Qué? 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El edificio se encuentra en construcción, pero yo ya soy arquitecto en estos... ¿Qué se inventó? ¡Ay! Así que dime, ¿cómo te hago, my bro? Mira como vengo rapeando al estilo del Hip-Hop. Hoy un paso, luego otro, ya la gente lo entendió. Es que mató a Pepe Grillo con el paso del robot. ¡Ay dios mío! ¡Y la manera en que lo haces perfecto con el beat y los movimientos! ¡Ay dios mío! ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Podemos acabar acá el video! ¡Ya ganado! ¡Ay dios mío! Y, ¡es una porero! ¡No, no, 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 no! Me voy, me voy, me voy. ¡Ah, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Esto debe de ser ilegal! ¡Esto debe de que se... ¡Esto debe de ser ilegal! ¡No fucking way! ¡Rimó todas las tres palabras! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡No me lo puedo ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo! ¡Ay, Dios mío! ¡Nunca he visto un minuto así! ¡Wow! ¡Bueno! ¡Le pones el fuego a él! ¡Ay, Dios mío! ¡Va a quemar todo! ¡Es una locura! ¡Es una locura! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Nunca he visto un minuto así! ¡Oh! ¡No es posible! ¡No lo hagas! 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 ¡No es posible! porque me hace así, hoy Arcano este me está rapiando a ti, si, 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 de la rima que he hecho la última vez que me hiciste ver que le ha robado un beso a otro rival, dime si habla de eso, de que lo nominó. No, 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 no hay competición. Con un aplauso a Pepe Grillo, lo ha hecho genial también, brother. Fuerte, 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 fuerte este ruido. Ay, Dios mío. Jurados. A la cuenta de 3, 2, 1. Vaya usted, vale. Vaya usted. Por supuesto, por supuesto. Fuerte, fuerte, fuerte ese ruido. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Este solo fue el primer cuarto. No me puedo imaginar cómo van a ser los otros. Los demás. Y la final, la semifinal. Ay, Dios. Ay, no me lo puedo esperar, no me lo puedo. Ay, Dios mío. Tengo que hacer más, tengo que hacer más. Tengo que hacer más porque esos son demasiado buenos. Son demasiado buenos esos de Red Bull. Ay, Dios mío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Bueno, bueno, bueno. Ya está, ya está, chicos. Necesito, tengo que acabar el video para procesar la locura que ha hecho Vaya usted. Tengo que mirarlo otra vez. Ay, Dios. Nunca he visto algo así. Estuvo muy loco, de verdad. Demasiado bueno, demasiado bueno. Mira, también agua con sal. Tenemos que... Después de acabar con esta competición vamos a hacer una de las mejores rimas. Que va a ser muy divertido. Bueno, ya se acabó el video, chicos. Espero que les haya gustado. Ponle un like, condividelo con sus amigos. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar las notificaciones. Y nos vemos a la próxima vez. ¡Hasta luego!